Muy buenas Pixar Felicos, finalmente hemos llegado a esa época del año en el que el trapo sube el video que todo su canal está esperando desde hace casi un año Se dieron cuenta que estoy siempre con los mismos tiempos, digo dos semanas, termino cuatro meses, tardo un año en hacer las cosas Nada, soy una persona complicada, creo que tengo problemas de tiempo y espacio Pero no importa, lo importante es que por fin vamos a terminar este bendito, bendito juego Acá estamos con nuestro buen amigo, esperá, nuestro buen amigo Flogger Realmente ya me olvido los nombres, hace tanto que no juego ni en alguno de los controles, no sé con qué se pegaba Con nuestro buen amigo Flogger, ah y nuestra amiga Teletubi, Desi Tan encantadora como siempre, Desi, muy bien Y nuestro, oh sexy, mira está abierto de piernas Nuestro buen amigo Diego, 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 Diego Bueno Diego también está ahí Y al menos hará que con alguna hasta de razón no podemos agarrar Filipollas, como dirían algunos ¡HERRIBLE! Pero por fin, ah, los auriculares que estundo Por fin ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay audio? ¿Encuentras caramelo de menta? Ay, qué bien Me venía bien porque casi no ¡Épico de puta! Es hora, el motor de vacío Es hora de enfrentarnos a nuestros temores Y por temores me refiero Al Me refiero al loco de Adrián Vamos, vamos, vamos Se termina, se termina ¡Se termina! ¡Se termina! ¡Tralalala! Estos rastros ya estaban de antes Si yo no mal recuerdo Había que ir Bien Me gusta, me gusta Muy bien Vamos, vamos Entra Bien Si no mal recuerdo La última vez que jugamos Adrián estaba en ese armario Sin embargo Gracias a Esta persona Que no recuerdo el nombre ahora mismo Mil perdones Me dijo que Hay una alternativa Para sacar el final El otro final Que es Siguiendo este rastro Y yendo acá Oh Estas fotos Adrián Es el momento Es el momento Es el momento Que todos estamos esperando Oh 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 Santo cielo Santo Dios de los vloggers Ilumina nuestro camino Escuchen ese coro de ángeles Creo que esto nos indica Un hermoso porvenir Ah 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 No Bien Ni siquiera me pregunta O sea Ya saben que Si Si Quiero Quiero todo Ya Muy bien Vamos Adrián No me hagas daño Por favor No somos amigos Tranquilo Lo siento mucho Adrián Quedémonos aquí Podremos vivir aquí Todos juntos Esa mano está Medio torcida Pero está bien ¿Dónde se le transportó? Chicos No sabéis lo que me alegro De que todo haya vuelto a ser como antes Eh 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 Si Porque la amistad puede revivir a Diego ¿No? Si Ah Que felicidad Que bueno que todos seamos amigos de nuevo Jofa Es Eh ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo Héctor? Déjalos en paz Ellos no son tus amigos Yo soy tu amigo Yo vivo aquí No me abandones ¡Basta! Ellos son mis amigos Desde siempre Joder Joder No, no, no No, no No, no ¿Qué? ¿Qué? Oh Sí, nena Héctor ¿Dónde estás? Pagarás caro Haber intentado dañar a mis amigos Este lugar nos pertenece a ellos Y a mí Deberías marcharte Yo no formas parte De este maldito mundo Ay La concha De tu madre Qué sexy que es Héctor Oh, su fantasma En todo caso ¿Qué? No veo nada 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 Ese Espera ¿Qué? No, no, no No, no Para, para ¿Cómo miras? Se jugaba Ay, ay, ay Pégale 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 hijo de puta ¿Cómo pegaba? Ay, ay, ay Ahí Ahí está Ahí está ¡Héctor! 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 No, 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 no La, la, la Héctor se huyó Héctor se huyó Él se huyó Cúrate. Cúrate. ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Cómo me curo? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¿Y ahora? ¡Cúrate, hijo de puta! ¡Auxilia! ¡Chalalala! ¡Lalala! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Héctor! ¡Pierre, me cago en la puta! ¿Por qué? ¡Come, curo! Bien. ¡Mongo, aquí! ¿Ya está? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Oh, qué creepy! ¡Oh, qué creepy! ¡Oh, qué creepy! ¡Funciona! ¡La curación! ¡No, no, no! ¡Muerte! ¡Puerte! ¡Como, curo! ¡Sí, curo de puta! ¡Toma, curo! Si eres amigo Héctor Vamos Héctor, no hay que pelear, todos podemos ser buenos amigos aquí dentro Amigos por siempre Héctor Amigos por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Héctor WTF That moonwalk Espera, 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 espera Espera, espera ¿Qué? 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 Hector es tu culpa que no quiera vivir más contigo No eres tú ¡No, sí, eres tú! ¡Héctor, maldito hijo de puta! ¡Vamos Héctor! ¡Vamos Héctor! ¡Vamos Héctor! ¡Vamos! ¡Ven a mí Héctor! ¡Ven a mí! ¡No, no, no hijo de puta! ¡Da de vuelta ahí! ¡Sale! ¡Ah! ¡Hay controles de mierda! ¡Por Dios! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Por qué es un mungo que me lastima? ¿Por qué es un mungo que me lastima? ¡Quiero curarme! ¡Quiero curarme! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tocan todos los botones! ¡Lo que sea! ¡Curate! ¡Curate! ¡Adrián, por favor! ¡Adrián! ¡No sé cómo curarme! ¡No lo sé! ¡Curate! ¡Id... ¡Oh! ¡Quieto ahí, Machero! ¡Origyín! ¡Uuuu! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Dame! ¡Jade de tocar pausa! ¡No! ¡No hagas un buco ahora! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, muy bien ¡Excelente! ¡Así! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Uuuu! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué está pasando? ¿Capaz es que salía de algún lado? ¡Ahora me voy a escapar! ¡Corre! 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 Una fuerza... Una fuerte fuerza lo que queda a la puerta, ok ¡Corre! ¡Holy fuck! ¡Eso no está bien! ¡Corre! ¡Adrián! 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 Me cago en Jesucristo nuestro señor! ¡Adrián! 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 ¡Bien! ¡Adrián! Bien, tranquilo Bueno, parece ser, por alguna razón, los caramelos se consumen con la letra A Claro, porque A de caramelo, A de menta, A de curación Porque tiene mucho sentido alimentarse con la letra A Bueno, bendito sea, señor que programó que curarse sea con la letra A Es una letra tan instintiva para que yo que llevo casi un año sin jugar Recuerde que con la letra A se curaba Los voy a matar a todos A todos Bien, entonces Con Z Muy bien Muy bien, muy bien No, 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 no Muy bien, muy bien No, no, no Muy bien, muy bien, tranqui, 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 tranqui Dale, Héctor, dale, salí ahí, dale, dale Múvete, Héctor, deja de bailar La puta que te parió, ¿qué estás haciendo vos, bicho de mierda? Tranqui, tranqui, tranqui Pegale mierda, pegale, vamos Tu bicho de lo roto Eh, qué pasa, qué pasa acá, dale, 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 eh, 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 eh Este juego es impossible, no por la dificultad, sino por los controles, solamente por los controles Si usted es que, no sé, que tu personaje tiene algún problema cerebral de malfunción Que no puede coordinar sus manos, sus piernas No Muy bien, eso Jode por puto Jode por puto ¿Qué pasó? Cúrate Bien Muy bien, muy bien Dale, 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 muerete, muerete Muerete, muerete, muerete Sí Correte Correte F*** 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 Nadie te quiere Héctor Ni tu madre Bueno, tu madre sí te quería mucho De una... ¿Qué pasó? Parece que no le gusta hablar de su madre No lo juzgo La verdad que Teresa era... De temer No laU Pará Pará, pará, pará Pará la tortilla, pará la tortilla, amigo Pará la tortilla F*** T*** 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 Yo como un pelotudo, todo el menú Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Eso, eso ¿Cuántas veces hay que pegarle, hijo de puta? Muy bien Deja de pegar hacia atrás, idiota Muy bien Vamos No ¿Tiene la idea de matar a estos bichos primero? Bien, parece que uno está cumpliendo Oh, shit, oh, shit Oh, oh, fuck you Movete, movete, movete Muy bien ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Alimentate Come tus caramelitos, Héctor Digo, Adrián, quien seas Pero, vos, dale Ay, Dios mío No es tan difícil Caramelitos, caramelitos ¿Ven cómo marchan? Me recuerdan a los chabones estos de... Dale ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Muérite! Pará, 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 pará Deja de buggearte No te buggees, hijo de puta No ¡Eh! 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 ¡Piedad, hombre! Nunca entiendo si los bichos son míos o son de él y estoy atrapado y me cago en Jesús ¡Yay! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Dale! Tardí ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! 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 ¡Qué estup... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No se puede ser tan forro! ¡Pero! ¡El otoño! ¡Las bolas! ¡Los floggers! ¡Todo! ¡El sonido del teléfono! ¡Y la puta madre que te parió! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy seguro que el diablo jugó a este juego O sea, solamente el diablo puede haber hecho eso de hacerlo tan frustrante con los controles Y encima hacer que empieces el nuevo juego Y que tengas una cinemática que no se pueda saltear O poner el menú en el medio He dado en 1917 en las afueras del pueblo Con la idea de facilitar a jóvenes parejas independizarse Poco a poco dejó de ser un bloque de apartamentos y se transformó en un hotel de lujo De vacación victoriana ¡Cállate! Hola, esto Estaban apare... ¡Ah! ¡Uh! Lo rompí ¡Ah! Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué caminando de espalda me saca vida? ¡No entiendo! ¡Esto bicho del orto! Si hay algo extraño En tu vecindario ¿A quién vas a llamar? ¡Adrián! 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 ¡Te violará! ¡Adrián! 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 ¡Te encerrará en el hotel! ¡¡Adrián! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Aprende a pegarle a puta fantasma! ¡Adrián! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ya está! ¡Me voy con los rusos! ¡Vamos a marchar! ¡Vamos a marchar! ¡Hijas de puta! Nadie me quiere, me llamo Héctor Mejo me cojo a Teresa Y se vienen estos bichos del orto. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿El trencito están todos juntos, hijo de puta? ¡Dale, movete! ¿Me pueden explicar exactamente cómo es que Héctor me lastima esperando espaldas? ¿Tiene un espaldo horrible? ¿Tiene ganos las espaldas que me ilusionan en la cara? ¡Pégale! ¡No te de vuelta! ¡No está pasando! La 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 la... ¡Qué carajo está pasando! Pues Héctor esto es por lo que nadie te quiere. Es por esto que te dejó Luisa y tu hermana y tu madre todos te dejaron. Porque no sos directo Me atacas por la espalda ¿Y qué clase de persona me ataca por la espalda? O sea, literalmente... Por la espalda No es que me atacas mientras yo estoy de espalda Es cuando de espalda ¿Qué clase de persona hace eso? Mal, Héctor Tenés que... Recapacita, Héctor Recapacita Además que es esto de bien patobica con estos bichos de piernas con un dientes Recapacita, Héctor Nosotros cambiamos por ti, Héctor Nosotros jugamos amateuría por ti Y así nos pagas Me voy a comprar toda la ropa, Héctor Toda la ropa me voy a comprar ¡Hijo de puto! ¡No! Dale, puto, dale Vení para acá, vení, vení, puto Dale... Muy bien ¿Dónde está? Se fue al cielo Se fue con su familia Dale, bajá de ahí Dale, Héctor La con... ¡Pégale! ¡Pégale, el bastardo! ¡Pégale! ¡Pégale, el bastardo! ¡No! ¡No! Ya está, muchas gracias Muy bien, muy bien, muy bien Sí, muy bien, muy bien No te detengas, no te detengas ¡Vamos, Daría! Héctor, salí de la pared Héctor, ¿qué te dije sobre estar en la pared? ¡Maleducado! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hijo de puto! ¡Héctor, Héctor, Héctor, Héctor! ¡Héctor, Héctor, Héctor! ¡Héctor, Héctor, Héctor! ¡Salí de la pared! ¡Y dejá de golpearme si es posible! ¡Si no es mucha molestia! ¡Salí de ahí! ¡Muy bien! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, termina! ¡Dale que termina! ¡Dale! 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 ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya se terminó la música! Bueno, ahí volvió a empezar ¡Pero dale! ¡Ya todos quieren que termine! ¡Héctor, rendite! ¡Héctor! ¡Se escala duro, Héctor! ¿No se te han obstinado? ¡Hombre! Insisto, Héctor, esto es porque la gente no te quiere ¡Vean! ¡Toma! ¡No! ¡Sigue, sigue esta locura! ¡Sigue! ¡La locura es la que nunca acaba! ¡Me estoy por quedar sin memoria! ¡O lo que sea! ¡Va a ser horrible! ¡Porque no voy a poder grabar el final! ¡Sí! ¡La concha de la lora! ¡Tiré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que cabe, Héctor! ¡Era todo su culto! ¡Todo la culto! ¡Todo la culto! ¡Dé! Adián Nunca nos martiremos de aquí Se están apoyando entre ellos ¡Olgia! ¡Oye! 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 ¡Fíjate! Eso fue todo Pixel Fidicos ¿Les gusto el final? ¿Hay algo extra? Bueno, vamos a ver Qué imágenes de escena ¡Héctor! Hola, sexy ¡Héctor! Otra vez Ah, mira, dice arriba Aquí dice Mazo Sado Héctor Verdugo Maternal El grito Memorias Temor Oh, Dios mío Picabujas El círculo Juntos Juntos ¡Ah! No, no No, no, no No, no, no Por favor ¡No, no, no, no! Me voy a la mierda, no ¡Ah! ¿Por qué? Si me la burla ¡Ah, Dios mío! A ver Generalmente van en pareja o en manada Solo esto Falus Como la cosa de mi hermano se hace grande y cae bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío Esto está tan mal Tan mal Tan mal Tan mal Tan mal ¡Ah! Esto fue todo Pixelfílicos Espero que hayan disfrutado de esta serie Espero que disculpen el largo tiempo que pasó entre final y final Realmente Quería dar un poco de suspenso para que se emocionaran Pero creo que se pasó un poco la mano Quiero agradecer ahora sí Formalmente a Parox Locuelo Locuelo Parox Lucuelo Que es quien me dijo Cómo Cómo pasar y conseguir el segundo final Ya dejaré su cuenta YouTube y su Twitter por acá Por algún lado Agradezco también a todos los que me apoyaron y vieron toda la serie Me ayudaron en algunos momentos Para por ejemplo cómo pasar a Doña Teresa Esa parte fue bastante complicada También agradezco a todos los que estuvieron comentando Insistiendo ¡Eh! ¿Cuánto subió el video? ¡Eh! Realmente A pesar de que a algunos les parezca que eso es pesado A mí no me parece pesado Me parece inspirador Absolutamente Posiblemente el próximo serie que haga Va a ser de los mismos creados de Matoria Tal vez sea El Silencio y el Alma U otro por el estilo Si les gustó este video Por favor denle like Y suscríbanse Si no lo están Solo si les gustó Si les asqueó Pueden dudarlo Les doy la opción Para terminar el video Quisiera hacer un shout out O como se diga A la querida pixelfílica Hanna Ya fue mencionada anteriormente Pero bueno Como tengo entendido Que está pasando por un momento medio complicado Capaz que podrían ir y levantarle el ánimo Tal vez suscribiéndose por su cuenta O yendo a su video de Bien Art A mí me parece que dibuja Bastante bien Tal vez esto de hacer llamados a alguna costumbre en el canal Y de vez en cuando voy a tirar un ¿Por qué no miran por acá? ¿Por qué no miran por allá? Así somos todos una gran y hermosa familia De pixelfílicos abrazados Sí En fin eso fue todo Creo que cubrí todos los temas que tenía que cubrir Los agradecimientos La petición El llamado Así que Nos vemos pixelfílicos Nuevamente disculpen por la tardanza Y nuevamente les agradezco a todos y a cada uno de ustedes Sí ¡Vector! 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 ¡Ve trailers aquí! ¡Mira vos! Vamos ¡Palmas! Me gusta Hora Es Thompson Es Thompson Casi lost Law Y sa foto No Ay No tuvieron el beso, no hay nada Un caliente Y no, no No, no, no No, 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 no Fred es un tonto Separemos y a buscar pistas ¿Qué sabe Diego? Fred, quien sea